Era un martes 27 por la tarde Yo buscando Sony que te lava pies Concentrado casi en todos los detalles Tú de rojo y mi cabeza del revés Desgraciadamente yo soy un salvaje Muevo el cuerpo como al corazón le dé Te miré y ni siquiera me miraste Dame tiempo, esto es un juego de ajedrez Perdona señorita, ¿cómo puedo ser alfombra en sus tacones? Solo sé escribir canciones La octava maravilla no la ven Apenas siete soñadores que te han visto caminar ¡Qué barbaridad! No se puede ser tan misteriosa No se debe ser tan peligrosa Tienes fuego en la mirada y un colgante con las vidas que quitaste ¡Qué barbaridad! No se puede ser tan misteriosa Que la piel se me estremece sola Y de repente todos me bajaron a la realidad De repente me clavaste en la mirada Solo porque yo lo había dejado de hacer Interpreto que eres muy desconfiada Ahora suena una canción de Luis Miguel Con dos gestos me mandaste pa' la barra Dos palabras como yo me imaginé Fondo izquierda que mi piel no entiende nada Me dijiste pero yo te lo negué Perdona señorita Perdona señorita No se puede hipnotizar a trovadores Solo sé escribir canciones La octava maravilla no la ven Apenas siete soñadores que te han visto caminar ¡Qué barbaridad! No se puede ser tan misteriosa No se debe ser tan peligrosa Tienes fuego en la mirada y un colgante con las vidas que quitaste ¡Qué barbaridad! No se puede ser tan misteriosa Que la piel se me estremece sola Y de repente todos me bajaron a la realidad Baila y mueve el sombrero Con todo el corazón Venga y mueve el sombrero Mueve y mueve el sombrero Baila y mueve el sombrero ¡Qué barbaridad! No se puede ser tan misteriosa Que la piel se me estremece sola Y de repente todos me bajaron a la realidad